Detecta acción nacional o acción del voto en Balancán. Villahermosa, Tabasco, a 4 de mayo, de 2015. No permitiremos que en estas elecciones se viole el estado de derecho ni se coaccione el voto de la gente con entrega de despensas, sentenció el dirigente estatal del partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón al dar a conocer que en el municipio de Balancán el DIF municipal ha entregado despensas para que la gente vote por el PRI. En rueda de prensa donde estuvo acompañado por los candidatos a las diputaciones federales de los distritos 3, 5 y 6, Pablo León Jiménez, Juan Dionisio Pérez y Mara Vázquez y, respectivamente, Ábalos Ramón comentó que el gobierno municipal de Balancán está repartiendo despensas, coaccionando el voto a favor del PRI. Estamos recabando las pruebas necesarias para hacer las denuncias correspondientes en la FEPAD y la PGR, no podemos permitir que los gobiernos municipales se metan en las elecciones, que deben ser transparentes y limpias, para que al final gane quien realmente tenga las mejores propuestas y el candidato por el cual la gente votó, dijo. El líder panista, reiteró que una vez que se tengan las pruebas necesarias se hará la denuncia correspondiente, pues aclaró que no se trata de causar un efecto mediático ya que Acción Nacional siempre ha hecho las demandas con las pruebas en la mano. Asimismo la candidata a la diputación federal en el Distrito 6, Mara Vázquez y comentó que en sus recorridos ha observado que su contrincante del PRI y en ciertas comunidades del centro Ictacotalpa ha entregado dinero, por lo que nos han dicho está ofreciendo hasta 5 mil pesos, estamos tratando de recabar las pruebas para poner la denuncia. Pablo León Jiménez, candidato en el Distrito 3, señaló que las personas han comentado que los otros candidatos les han ofrecido despensas y dinero, pero de igual manera están recabando las pruebas para hacer las denuncias correspondientes.